Cooperativa de Producción Pesquera, Los Peces de Socea Es presa Vicente Aguirre, pero la conocen como golondrina Socea, supuestamente, bueno, mis abuelos me platicaban que porque es un lugar donde hace mucho frío Estaba en temporadas, por ejemplo, de diciembre, en Zotza ¿Así se llamaba? Sí, en Zotza, sí, Socea, miñoño, Tomí Cuando se hizo la presa, todos los que vivían dentro del vaso fueron hacia... Las arellas Entonces, hay muchos gastos de... que hubo viviendas Ah, ok Es una iglesia que cuando se... o sea, cuando se hizo la presa, pues tuvieron que desalojarse Porque, pues ahora sí que quedó dentro de la presa Esa iglesia es de San Antonio Corrales, la comunidad de San Antonio Corrales Fue en el año 1977, cuando llegó a la presa Vicente Aguirre Un programa de gobierno del cual la población no le tomó importancia Dos años más tarde, personas ajenas a la comunidad, quienes venían de Zumpango, Estado de México Así como de Mixquiaguala, Estado de Hidalgo, llegaron a trabajar a la presa Anteriormente pescaban aquí, gente que no eran de aquí de la comunidad, gente de fuera pues Pero que después de todo eso se supieron organizar Formaron esa sociedad, empezaron a trabajar En aquel entonces, pues se usaban dos, cuatro lanchitas por ahí, pero con puros remos Hoy en la actualidad contamos con lanchas ya equipadas, con lanchas de motor Y bueno, sobre todo darle servicio a la gente, ¿no? Y sobre todo a nuestro producto, que es lo que más se da aquí, es lo que más es el fuerte Cabe mencionar que la presa tenía bastante producción y que los pescadores antes mencionados Eran quienes extraían el producto y sacaban de 3 a 4 toneladas a la semana Esto utilizando artes de pesca chinchorro de arrastre y redes agalleras Aproximadamente constituida la cooperativa son como 30 años 30 años Ya más antes había un grupo, pero no estaban constituidos A principios de 1980 se hizo una invitación a otras personas de la comunidad En el cual aceptaron trabajar 14 pescadores libres Posteriormente se formó la Unión de Pescadores Libres Con 23 personas Y en 1981 se formó otro grupo de 20 personas El cual se dedicaba a la engorda de peces Esta actividad no dio resultados Y se integraron al primer grupo Sumando 43 personas Fue así como nació la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Los Peces de Socea La cooperativa, como dijimos, ya tiene 6 años Trabajando más de menos 30, 30 y tantos años Y pues siempre se ha mantenido unida Todos nosotros nunca hemos tenido problemas Pues nuestra organización ya tiene 6 años Y gracias a nuestros acuerdos internos Y nuestras leyes que nos dicen Nos mantenemos unidos Esta sociedad se conformó o se constituyó En el año de 1982 En aquel entonces se constituyó formalmente la sociedad Tiempo después la sociedad cooperativa Acepta a 45 integrantes de 3 comunidades aledañas Guapilla, San Antonio Corrales y El Espíritu 15 miembros por cada comunidad Hasta llegar a un total de 88 socios Entre los años 1987 y 1992 Se dieron de baja 55 socios En la actualidad La sociedad está integrada por 37 miembros activos Trabajando arduamente para el bienestar de sus familias y el Estado En la cooperativa somos 37 Se lleva un control Allá por ejemplo donde está la base Se llevó un control Hay un compañero que lleva el control Bueno nosotros lo proponemos Se vendió lo de una tonelada y media Se dividió entre los 37 Nos tocó de 39 kilos Tenemos actividades en la mañana de las 8 a las 10 De 8 a 10 de la mañana En la mañana se pesca Si hay clientes Ahora sí se despachan Un poco que haya A beta más bien Y si no pues se depositan ahí Para la tarde o para En el día si llegara a venir un cliente Aquí todos trabajamos Todos trabajamos Todos ganamos Y gracias a eso A estas fechas se cuentan con 37 socios A estas fechas se cuentan con 37 socios Los 37 socios los componemos entre 4 comunidades que rodean el embalse que es la presa Vicente Aguirre Entre los cuales son Guapilla, San Antonio Corrales, Espíritu y Solcea Hoy acá estamos nosotros Al rato ya vienen nuestros hijos Como ya han pasado con otros compañeros Que ya son grandes Llegan a una mayoría de edad Este Ya no pueden trabajar Y por ejemplo Damos fuente de trabajo a agentes Hay jóvenes que estudian Hay fines de semana que ellos vienen Y se dedican a limpiar pescado Y yo creo que es una manera de darles ese trabajo A jóvenes que quieren sobresalir Sobre todo por su estudio Aquí nosotros nos dedicamos a las siembras Las siembras, los alevines Las tenemos del estado de Oaxaca o Aguascalientes La mojarra la traemos de diferentes estados Por ejemplo la que se ha aclimatado más es la de Oaxaca Sí, la ha aclimatado más aquí Con la técnica que estamos implementando En sembrar crías Es por eso que aquí el producto no falla Siempre tenemos producto Años más atrás Se tiene que vedar 3, 4 meses Y este Para que ese producto Este Resolvara O sea en 3, 4 meses Y ya hubiera otra vez este producto Ajá Pero ahorita en la actualidad Ahorita se han estado sembrando Continuamente Cada año Cada año se siembra Y así ahorita ya no vedamos Ya se trabaja todo el tiempo La cooperativa tiene Como meta Que anualmente se siembre un promedio de un millón y medio de alevines Lo que es la tilapia Independientemente de la carpa que también se siembra Por lo regular siempre Anualmente tenemos que sembrar un promedio de 300 mil a 500 mil crías De lo que es la carpa Ahorita hay carpa y mojarra Y este Está bien Es carpa herbívora Es larga también Pero es 3 mil más Más que crece larga Le vamos echando Traemos tía de Oaxaca De Aguascalientes Y le vamos depositando aquí en la laguna Y por lo mismo no hacemos vera Todo el año se nos pescamos La siembra Aquí también se reproduce Pero el detalle está en que Nosotros sembramos continuamente cada año Para que no se desgenere Sí, porque si nada más hay lo que Hasta se cruzan entre Es no sé si se desgenera Ese producto que uno siembra A la vuelta de 8 meses 9 meses estamos hablando Está dando una talla de 250 gramos Listo para comercializarlo En este lugar los visitantes Podrán realizar paseos en lancha Admirando la belleza natural del lugar Y de aves migratorias Que solo están entre los meses De septiembre y abril Hace unos 15 años Llegaron aquí a esta A esta presa Los famosos pelícanos Que en aquel entonces Para nosotros eran depredadores ¿Por qué? Porque se comían el producto Que es el pescado, ¿no? Pero bueno, a través del tiempo Nos dimos cuenta Que los animalitos Era una fuente de atracción Para el turismo Para la gente que Quienes no lo conocen Bueno, hoy en la actualidad Muchos todavía nos dan Vienen personas que desmigilpan Cercanas Y todavía nos dicen Oye, ¿esos son pelícanos? Sí, son pelícanos Bueno, hoy actualmente Ya nos familiarizamos Con ellos Ya no se ahuyentan Ya los digamos Que andan ahí De hecho, ellos llegan Desde los meses De noviembre de cada año Y vuelven a emigrar En el mes de mayo Pues como nos platican A según que vienen de Canadá Vienen de Canadá Nueva York Luego a veces hay personas Quienes dicen ¿Y cómo saben ustedes Que vienen de esa parte? Bueno, hemos recabado datos De esos animalitos Que en la parte de la pata Traen un arete Y su número de serie En el cual dice Nueva York o Canadá Que son las partes donde vienen También podrán deleitar su paladar Consumiendo productos del mar Y pescado fresco De la misma presa En el restaurante A todo público en general De nuestro estado De cualquier otro estado Los invitamos a que nos visiten Aquí en la presa Siempre tenemos venta En todo el año Son bienvenidos aquí Como ustedes ven Hay muchas áreas migratorias Están los pelícanos Los patos Yo les invito a todos Y a cada uno Quien nos ven Que nos visiten Contamos con un restaurancito familiar Y sobre todo Paseamos de lancha Que también contamos con ellos Y bueno Y bienvenidos